No es la pobreza como tal a la cual tenemos que apuntar, no es el blanco. El blanco son estos elementos alrededor de la pobreza que impiden que una familia pobre pueda desarrollarse. Mi sueño es efectivamente dar a las familias, darles los instrumentos de su propio desarrollo, darles esa libertad de decidir ellos mismos como quieran salir de la situación difícil en la cual están peleando. La idea de este ministerio es, además de esos programas, entregarles herramientas a las personas que reciben los programas de alivio para que poco a poco vayan ganando autonomía. ¿Estás ahorrando o no? Nada. ¿Nada? No. No, 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 no. No, nada, no, 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 no. Este proyecto comenzó con todo en contra, no, no habían instituciones financieras interesadas en participar en el piloto. Es bien sencillo Oronata. Invitamos a varios bancos a que se vincularan al proyecto, sin respuesta alguna. Luego de ver que no había respuesta de ninguno, pues tocó visitar cada uno de ellos para saber qué opinaban. Uno de ellos privado me dijo, qué lindo tu proyecto, hermoso. Seguramente les va a ir muy bien, pero no estamos interesados. ¿Por qué no están interesados? Mira, te voy a decir la verdad. Cien clientes o clientas tuyas es un cliente nuestro. Así que no queremos inundar las oficinas de personas que no queremos ver. El mundo bancario no sabe que existe el mundo de la protección social. Y el mundo de la protección social no ve en el mundo bancario una oportunidad. No es sencillo unir esos dos mundos. El proyecto Capital es un puente. Es un puente entre dos mundos, entre los cuales no había ninguna conexión. El mundo de la protección social y en particular los programas de transferencias monetarias condicionadas. Y el mundo de las microfinanzas e inclusión financiera. No pasa ni una semana sin que esté hablando con un gerente general o un presidente de bancos. O sea, intentando entender en qué sus intereses comerciales puedan efectivamente combinarse con los intereses de estos clientes de bajos ingresos. From a poverty alleviation economic development standpoint, we've seen conditional cash transfers as a very effective mechanism to really apply development policy and development tools to a large number of people. Lo que convence y lo que atrae al sector financiero privado es que estamos hablando de un millón de clientes nuevos para comenzar. Un millón de clientes que tienen familias, que tienen negocios. Entonces la escala es el primer atractivo. No se gana mucho dinero atendiendo a un pobre, pero a un millón de pobres se puede ganar mucho dinero. Logramos convencer a los gobiernos de que era un perfeccionamiento de sus políticas de protección social que no solamente no iba a costarles, sino que iba a rebajar sus gastos operativos a los gobiernos. Vamos a la casa de María de Lima y vamos a conversar con una de las que hay acá. Bueno, Colombia Lista es un proyecto de la Fundación Capital que busca educación financiera de manera masiva utilizando la tecnología. Es simple, pero efectivo. Y, más importante, desde un punto de vista de negocio, es efectivo de la economía. Esa es la diferencia entre la propuesta de Fundación Capital. Lo que están presentando es el punto de vista de negocios financieros para trabajar con los gobiernos para que los transferencias de dinero condicionales puedan hacer sentido económico en el negocio. Eso, fundamentalmente, altera el contexto de la inclusión financiera financiera financiera. Es una propuesta que tuvo mucho éxito porque es una propuesta que gana, gana, gana. O sea, win, win, win. Ganan los gobiernos, ganan las mujeres beneficiarias de estos programas y gana el sistema financiero porque el dinero que está debajo de los colchones aparece, se formaliza en el sistema financiero, lo que permite a la vez financiar actividades económicas en el país. Gracias. 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 Gracias.